eso tenemos un nuevo programa bienvenidos a todos los que nos siguen los que nos ven los que cada semana están atentos a cada receta que hacemos que tratamos de que sea más barata y más nutritiva y diferente a la anterior amelia ya ven que vamos a grabar gracias pati saludos a todas las familias en su querido perú de tumbes a tanga al final aquí con quien con la guama con patichirina gracias gracias a todas las regiones del país que nos siguen gracias a mi fiel compañera amelia que no me abandonan yo la abandono de vez en cuando a ella porque me voy con las ollas comunes pero ella siempre me está apoyando ahí pero ahí si cambiamos de protagonistas porque la protagonista del hogar es la ama de casa que cocina el ama de casa que cocina y que sepan que siempre sacamos un momentito a la semana para poder grabar y transmitir este programa la sazón de la woman y poder entrar en sus hogares y que nos conozcan no sólo como política porque como política ustedes ya saben el trabajo que ven en el pleno quiero que sepan que más allá de las habladurías y que a los políticos siempre nos van a dar con malo con palo y no merecemos muchas veces pero que aquí hay un compromiso con todos los peruanos y peruanas de trabajo mi único mi único objetivo es poder sacar al perú de la pobreza y ayudar a los emprendedores a que surjamos todos juntos con todas las limitaciones que tenemos pero si yo he podido dar una buena educación a mis hijos también quiero que todos los padres de familia del perú la puedan dar así que que sepan que aquí estamos para trabajar 24 por 7 todos los días dedicados al trabajo así me exploto yo misma así que también me explotan mis trabajadores todos nos explotamos acá pero es para salir adelante con amor con cariño así es sabemos pati la única forma de salir adelante aquí no hay fórmulas mágicas ni nadie se va a ganar la tinca esfuerzo trabajo y sacrificio si no le tenemos miedo a eso si es que vengan más si quieren aquí los esperamos aquí los esperamos aquí los esperamos así es ladran sancho señal que avanzamos y vamos con todo arranquemos la receta que vamos a hacer hoy ay dios mío a ver si es muy rica la última vez que comimos papa rellena hasta ahorita quiero comer otra papa rellena claro es rica y es nutritiva es pura proteína para los niños hay que enseñarles a los niños desde chiquitos hay que darle su sangrecita porque es barato y si algún día nuestro hijo dios no quiera no tiene plata ya está acostumbrado a comer a las chicas que están ahora que salen las nuevas generaciones embarazadas una gran cosa que no te gusta que vamos a hacer hoy chaufa de sangre cita o con sangre cita la cosa que aquí nadie va a usar pollo es el horno pura sangre cita y también tiene su historia este platito la historia de este plato se remonta a finales del siglo 19 a la llegada de los inmigrantes chinos a perú estos chinos también conocidos como los culíes ellos eran trabajadores que desempeñaban todo tipo de labores en las haciendas costeñas del país como parte del pago por sus jornadas laborales recibían una ración diaria de arroz ya saben que a los chinos les encanta el arroz y para que tenga un buen sabor ellos utilizaron su ingenio su astucia y lo empezaron a combinar con diferentes especies orientales y también criollas locales todo lo que había de la mano se lo echaba y junto a la cultura que tenían de aprovechar la comida que eso es algo que debemos aprender todo lo que sobra en el refrigerador todo lo que uno ve por ahí uno tiene que utilizarlo porque la comida no se puede votar dios no perdona que uno bote la comida viendo tantos peruanos con hambre no bueno los chinos esta comida que sobraba del día anterior trozos de pollo carne verduras lo que sea el suco plantado todo no y las mezclaban y recibió el nombre de arroz chaufa chaufa en general este chaufa es proveniente del vocablo cantonés chaufán que significa chaufán 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 que significa arroz frito y que se volvería el plato o se ha vuelto el plato más reconocido de la unión de las culturas peruana y oriental la comida fusión que ahora está tan de moda en la enorme popularidad que ha alcanzado el arroz chaufa en los peruanos nos ha hecho que sea adaptado con mucho éxito en las distintas regiones del país no hay una región del país de todo el perú donde no se como un buen chaufa y su chaufa aeropuertos chaufa de sangrecita chaufa de pollo chaufa de chancho chaufa especial de todo tipo no tanto así que se han creado este pues estas originales y sabrosas recetas también es el chaufa de mariscos el chaufa de quinoa el chaufa amazónico con su cecina con pedazos de tacacho también y esta adaptación muy nutritiva es la que te traemos hoy en la sazón de la guagua un delicioso chaufa de sangrecita estoy segura que en muchos hogares nunca han comido esto es un plato económico ya que en vez de comprar pollo carne usamos dos tres soles de sangrecita que aumenta no y la sangrecita es un alimento que combate la anemia directamente porque porque tiene alto contenido en hierro y proteínas y también ayuda a fortalecer los huesos para estar fuertes y nosotros que ya que estamos en la menopausia ya que me ven a la menopausia a mí también ya porque ya mucha 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 ya 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 me reproduzca ya no quiero saber nada bueno fortalecemos los huesos desintoxicamos el organismo y además la sangrecita provee de colágeno en la piel para mejorar la elasticidad a nosotros que no nos gusta tener arrugas ahí ya pues además de las patas de pollo sangrecitas también y la sangrecita tiene vitaminas ac d y b12 así que nutramos a nuestros hijos y combatamos la anemia con este delicioso chaufa de sangre cita les cuento que yo quería ser de carne y ella no de sangrecita que aprendan a comer todo y ella quería así es esta niña tiene que ser lo más económico para mis amigas de las ollas comunes así comedores de los vasos de leche que todos los días se rompen la cabeza pensando que voy a cocinar ahora y también algo que llene porque si no los chicos los adultos mayores se mueren de hambre uno tiene que comer a los peruanos nos gusta comer taipa pues si o no amelia así me vas a decir a mí a mí también me gusta comer no te he visto gente muy flaca no sé qué come bueno vamos con los ingredientes cebolla blanca que está más barata cebollitas blancas por lo menos un medio kilo ajos tres cuartos de kilo de sangrecita pero si les alcanza un kilo compran un kilo también aquí todo se va combinando está la sangrecita ya está precocida un pimiento verde no hay problema no medio tratado de cebolla china ya le he tenido toda la mañana picando amelia la cebolla china acá están las cabezas y acá está la parte agradecerle a nuestra querida amiga que nos ha apoyado que es siempre ella a nuestro lado blanquita zúñiga blanquita nos ha ido a comprar todo porque la verdad yo no he tenido tiempo acabo de llegar recién me cambié ya me puse cómoda con mi busito así ya no ya citó matadora envidia envidia me tienen envidia 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 vamos con los ingredientes sí 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 un kilo de arroz aceite en cantidad necesaria salsa de ostión que no es cara en el mercado y ahora que hay tantos mercados chinos por todo lado si yao o salsa de soya como le quieran llamar unos 5 hot dogs para aumentar y a los chicos les encanta el hot dog a mí a mí en particular me encanta sé que en abundancia hace daño pero igual me gusta kion un pedazo de kion medio kilo de huevos y sal y ya está muy bien ahora si bien el dolor de cabeza a los precios en el mercado la cebolla china hasta ahora hasta la cebolla china está cara el atado lo encontramos hasta en 7 soles no antes estaba a la mitad dos soles dos soles 50 eso es el colmo la verdad el apio felizmente ha bajado de precio ahora lo encontramos a dos soles y hasta hace poco estaba a seis soles al menos una buena noticia por ahora es una receta bastante sencilla aquí ya tenemos el arroz listo y nos vamos a hacer nuestro aderezo así los chefs profesionales me digan que no se puede cocinar con cuchara de palo yo ahí voy no importa r con r reventó vamos con la cebolla blanca y está mezclada con las cabezas de la cebollita china todo todo ahorras tú no porque hay gente que vota a la cabeza en la cabeza es lo más rico la cabeza de la cebolla china a mí me encanta la verdad a ver amelia yo voy avanzando aquí y tú vas avanzando ya perfecto listo está cocinadita pero crujiente no porque cuando ya está muy aplastada la cebolla china ya no tiene el mismo sabor ahí tú explica que vas a ir así aquí voy a echar para ti sí tú puedes ir viendo en la tortilla no bueno si avanza me con esto hay gastan los pimientos ya en cuadritos y amelia me lo va a hacer aparte porque eso sí tiene que estar bien frito porque si no cae mal el estómago cuando está crudo aparte esto ya muy bien ya está caliente ya está caliente me está guiando nuestra querida para ti pero de palo porque si no se va a rayar la sartén muy bien excelente están escuchando cuchara de palo para darle palo a todos aquellos que friegan la voy a ayudar porque mucho se demora muchas gracias tienes que bajar el el fuego bajemos 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 el jueguito a ver si a fuego medio no más porque si no se quema también y no es la idea ya soliendo riquísimo el pimiento vamos sufriendo sufriendo así se dice si sufriendo frío la cosa es que lo hagamos no pero es una prendera sí por supuesto ahora sí vamos con el ajo que está picadito y bastante ajo para que tenga rico sabor ya después nos lavamos los dientes pues si vamos a besar al esposo se cuento que tengo un proyecto de ley justamente que es para que no del agua sino de la luz para que venga más más económico entonces estamos haciendo un proyecto de ley para que se pueda subvencionar porque tenemos que ayudar a la gente que menos recursos tiene y de verdad en puno el estado ha llegado muy poco así que tenemos que dar el apoyo a quienes más lo necesitan si vamos a seguir con la sangre cita tiene que ser en dos sartenes al mismo tiempo ya así se avanza más rápido ya pero primero voy a hacer esto allá este grande lo vamos a cortar a ver un campito por acá y a ver primero añadimos la sangre cita que ya está precocida ahí está la sangre cita aquí se lo pongo por aquí ya removemos ya tiene que cocinarse un poco más ya que vamos a aderezar sal pimienta y nada más porque comino no se le echa a la rocha y ahora sí añadimos la salsa de ostión qué rico a ver qué rico ya no es cara la salsa de ostión cuando vas al mercado ya te venden 50 céntimos un sol sí no es cara y de cera da rico rico sabor hay fuego en el 23 en el 23 uno dice uno dice que fue a la una y yo le digo que fue a las tres hay fuego en el 23 en el 23 ni nada coso ni nada coso modina que lo pegaron con gasolina hay fuego en el 23 como decía mi papá un poema de rubén de rubén de rubén de la vida la vida se soporta tan doliente tan corta nada más que por eso roce mordisco obeso qué lindo ay me ha dicho esto y se me ha carapelado el cuerpo qué bonito claro pues claro que no lo decía como beso de amigos ya tú sabes ya ya salsita para acá el secretito es que se le pone un poco de guión rallado guión a la tortilla a la tortilla pero cuando se preparan cositas chinas le sacas unos secretos tú porque así le vas a observar el sabor del huevo y también el sabor oriental y para para también para mi pan le puedo echar eso como tú quieras ay está bien qué tal y secreto yo no sabía nada de eso de verdad siempre sorprendes niña pásame la espátula para voltear el huevo ahí va la espátula gracias ya esto ya está te guardo rencor haga lo que haga no te guardo rencor no hay que perder el tiempo en rencores en venganzas la verdad nosotros necesitamos avanzar salir adelante y de verdad toda esa gente que habla chismoserías que mi amiga me dijo el otro me dijo yo no las quiero escuchar son gente para mí que no vale la pena y es por eso que el perú no avanza nosotros necesitamos mirar para adelante y trabajar con la boca cerrada eso lo dijo patichirinos volteamos el huevo ya está así se voltea como se voltea el huevo se voltea la página pícame la sangrecita a ver va a salir bastante yo creo que va a salir para seis personas seis o ocho personas mujer ingrata te quería yo que todo te lo daba de tu mujer ingrata este huevito ya está ya donde te lo pongo para que lo piques huevito huevito un ratito acá y ahorita lo ponemos acá listo su madre más rápida para todas esas leyes estos platos bonitos que se los compré a mi amiga la señorita Marta que es la presidenta de la junta vecinal de Macarena mi gran amiga de la perla le mando muchos cariños que sepa que la quiero mucho que si no puede ir tanto a la perla como antes espero que lo comprendan ahora estamos haciendo un trabajo a nivel nacional pero toda la vida me acuerdo de usted y le mando los mejores éxitos a ver Amelia yo voy cortando el huevo y tú me vas dando vueltas aquí a la sangrecita que ya está lista perfecto dame el cuchillo para cortar un ratito un ratito pásame el cuchillo bueno mientras vamos con los saludos a ver quiero mandar ahí deja ahí deja que no me quiero pelear contigo jamás saludos a la ollita común luz de esperanza que lindo lo pasé en luz de esperanza en Trujillo a ver que pongan las imágenes producción ahora sí que no se olviden que pongan las imágenes a ver para que todos puedan ver que estuve en Tacabamba en el distrito de la esperanza y a su presidenta a ver cómo es a su presidenta Roxana mi amiga Roxana de la Cruz Carbonel estaba Roxana estaba también este la presidenta del asentamiento humano Tacabamba que es mi amiga Sheila Inés Luján Bernabé gracias por su recibimiento por sus palabras Rebequita también que no no quiso hablar pero ahí estaba chambeando activa Rebeca super activa y todos los niños y niñas que destacan en el arte del cajón el baile porque ahí estuvimos nos hicieron una presentación muy bonita en su centro cultural que bueno yo sé que lo han hecho con mucho cariño y esfuerzo pero de verdad si el estado pudiera llegar allá si la gente que tiene dinero pudiera apoyarlos sería excelente porque en verdad no tienen agua no tienen luz no tienen absolutamente nada pero si hubieran visto ustedes con la alegría que me recibieron bueno ahí lo van a estar viendo si excelente ahora si vamos con las redes una vez más quiero dar las gracias y reconocer a mi querida comunidad de la sazón de la woman hay quienes inclusive les hacen el alto a tanto troll que lo único que hacen es demostrar que estamos en el camino correcto porque cuando nos atacan es que estamos haciendo las cosas bien y hay muchos envidiosos y sobre todo también envidiosas claro agradezco enormemente tantísimas muestras de cariño y que sepan que ustedes son los primeros en comentar siempre en twitter en facebook en youtube en instagram y por favor nunca dejen de poner sus poderosos like que les repito todas las semanas ya los tendré cansados no creo pero ya voy a ir cambiando mi repertorio ya etiqueten en los comentarios a sus amigos y amigas que tienen niños pequeños ya que también eso les va a ayudar mucho a las criaturas porque hay que nutrirlos y ahora los niños también piden que los nutran bien ya no quieren comer golosinas nada más esta receta de chaufa con sangrecita es buenaza y económica ahora si veamos que nos cuentan los comentarios de las redes esta semana a ver que dicen en twitter en twitter jose moreno dice muy rico pati gracias jose la verdad que salió rico en facebook dice omar raul aria sedano te amo patricia yo te amo a ti con todo mi corazón aunque no te conozca pero eres peruano youtube george luis guispe buena receta señora chirino gracias george si estamos ahí pensando todas las semanas que recetas vamos a hacer en instagram pepaxi dice te felicito guerrera gracias campeón aquí seguimos en la lucha en la lucha por recuperar la democracia y que todos los peruanos podamos vivir en paz y que tengamos para comer que tengamos un buen sistema de salud que tengamos trabajo oportunidades para los jóvenes educación sobre todo chamba así que aquí seguimos en la lucha de que manera trabajando no hay otra bueno seguimos con el huevito pedazos grandes porque no me gusta nada chiquito y ya vamos a mezclar a ver amelia lo que pasa es que tengo que sacar un poco de sangrecita retirame un poco de sangrecita porque acá te parece esa no porque tiene mucho aceite tírale en un platito porque vamos a mezclar de a pocos a ver si patricita te parece bien así esta cantidad un poco más y ahora si vamos a mezclar con el arroz ya toma acá está sigue listo hay otro tip otro tip para esta receta cuando el arroz ya es del día anterior y está frío entonces cuando le añadimos el sillao ya no va a absorber tanto sillao y tanta sal entonces va a quedar en su punto porque a veces vemos arroz chafo que ya prácticamente salen negros no ahora en algunos mercados también venden el sillao que no da color y queda todo cremita pero bueno ese si hay suerte y lo encontramos mezclamos que rico me pasas un poco más de sangrecita Amelia por favor ya aquí está porque si me entra más sangrecita échale un poquito por favor está bien ahí a ver ahí ahí si ahí ah su que ya no ah yo nunca había hecho esto te soy bien sincera pero ahora vas a hacer si ya he hecho la otra vez en la casa papa rellena de sangrecita les encantó grábate un videito pues cuando hagas ya eso lo voy a hacer a ver si les gusta o no claro desde joven has estado siempre te ha gustado ser siempre independiente bueno tenía que hacerlo porque si no como iba a salir adelante nadie me ha dicho yo te quiero mantener de por vida claro además no es tu estilo aquí nunca te ha gustado tú siempre desde que te conozco yo me acuerdo apoyen acá apoyen allá que una mujer con su plata en el bolsillo así decidimos somos independientes y hacemos lo que nosotras queremos viva la mujer viva patichirina y no hay que quedarse porque si no hay trabajo uno se las ingenia prepara comida en la casa vende menú o vende algo no sé ahora esas empresas de cosméticos hacen billutería mis amigas no se quedan mis amigas de las ollas comunes en la mañana cocinan en la tarde están haciendo sus collares de perlas anillos están haciendo cosas recicladas adornos para la casa aquí la cosa es no quedarse no estar llorando sobre leche derramada no aquí no necesitamos que nadie ni esté lloriqueando ni esté victimizándose nada aquí necesitamos gente pilas que quiera trabajar ingeniárselas para salir adelante así como escuchan así es ella no le gusta nada de victimizarse todo también es trabajo ni lloriqueos de nada no hay tiempo para llorar hay tiempo para producir y trabajar así es viva nuestro querido Perú con mujeres valientes ya no ya voy a probar voy a probar voy a probar la verdad que se ve buenazo Amelia ya 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 me imagino ya ya me imagino yo cuando me lo sirvas en el plato cuando me lo sirvas ya tiene todo no le falta nada vamos a servir poquito eso vamos por acá y rápido amigas ya eso incluso yo les diría como los domingos uno a veces tiene que preparar algo más rico porque toda la familia es en la casa esto es un plato para el día domingo ha quedado perfecto servimos ay 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 que rico ya ustedes si quieren le ponen su molde pues no como ustedes deseen ya para sorprender si les aseguro que van a sorprender a todos en la casa para ti un poquito más ¿no Amelia? si patichirinos para mi un poquito más yo como con cuchara ya tu come con tenedor no yo también como con cuchara yo también con cuchara yo sabía que eso iba a ser ella a mi me gusta comer con cuchara la verdad si no se me cae en la entonces entra en mi boca ya sabía que me vas a decir te quise te quise te quise te quise escuchar te quise escuchar a ver ay 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 que rico por la salita que está buenazo por la salita con todo mi corazón es la madre de mis hijos vaya pues y adueña de mi amor ella tiene bemba grande y yo soy bien narizón y aunque como somos nos tenemos mucho amor chau hasta la próxima chau y dos más hiciera yo para completar los ocho y cantarles la canción que dice así donde va mi carbón